He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado de tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino, nunca he entendido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito una coluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de mitigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades Y arriba o de abajo yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Tengo en una libreta tantas canciones Tiene tu nombre y tengo razones Para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita, cosita rica Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Guardo en una libreta de direcciones Tu nombre escrito y unas canciones Y siento ganas de irte a buscar Oh, dicen esa libreta Dicen esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailar la vieja pretanita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo contigo ¡Por favor, que la para esperanzas! Quiero imaginar de tus ojos el jazmín Poder alcanzar con tus manos y sentir Y al final El reloj Volarán las olas junto a ti Junto a ti Quiero caminar aguas claras junto a ti Ya no miraré el reloj cerca de ti No voy a alejar que te olvides hoy de mí Y al final Del reloj Volarán las olas junto a ti Junto a ti Quiero ver nadar con tus manos cielo gris Poder abrazarme del agua junto a ti Siento tu mirar con tus ojos de jazmín Y al final del reloj Y al final del reloj Quiero ver tus ojos caminar Y pensar que no me olvidarás Volarán las olas junto a ti Junto a ti Quiero imaginar Quiero imaginar Quiero imaginar Quiero imaginar Tus ojos junto a mí Tus ojos junto a mí Quiero imaginar Quiero imaginar Quiero imaginar El de repartir La mano de esta baraja Y había aceptado Los riesgos De las reglas De la mafia Desde chico Yo aprendí Que se salta Lo he deudado Por eso hasta los favores Con tres en los He pagado Y esta partida Y esta partida Perdí Con mi libertad Les pago Yo los que le daré Para que quede El saldado De nada sirve el dinero Si tu palabra La pierdes La mano que te ayudó A esa jamás Se le muerde El valor De un varón Está saber Mantenerse Muy fijo En su posición Aunque los vientos Sean fuertes Mi fortaleza Proviene Del amor De mi familia Y los restos De mi madre Ahoyen tanto Las envidias La finura De del encho A sus hijos Heredó Espero que esté orgulloso Como de lo estoy yo Como soy buen empresario No me limitan los riesgos Y asumo a las consecuencias Rara vez es que pierdo Muy pocos pueden decir Que a este toro Le brincaron Porque es más fácil oír Que por los cuernos Tomarlo No se agüiten Mis hermanos El equipo sigue unido Llevamos La misma sangre González de apellido Desde ahorita Me despido De las falsas amistades Que al cabo de Ocho años Solo quedaran Los reales Los regrinos Los regrinos Celebrar illegal Manuel El equipo sigue unido Saltabilidad